Diego, ¿cómo te sientes? Ya te vemos en una actividad un poquito más en forma con el equipo. Sí, ya, gracias a Dios. La semana pasada me metí al final de semana y hoy arrancamos al 5 con el equipo. La lesión ya cerró total, todavía hay bastante dolor, pero bueno, eso poco a poco va a irse bien. ¿Estás registrado? ¿Puedes ver actividad en este torneo? ¿Cuál es tu situación? No, claro, claro. Estoy para poder participar y bueno, espero que sea lo antes posible. Personalmente y físicamente, ¿te sentirías ya para jugar algunos minutos el sábado ante Tijuana, Diego? Bueno, eso depende del profe Sergio, ¿no? Yo creo que yo trabajo para estar bien. Llevo ya dos semanas haciendo una pretemporada por fuera, así que bueno, físicamente a lo mejor no estoy al 100, pero sí ya podría participar un poco. ¿Cómo analizas el desempeño del club, Diego? Bien, la verdad que, bueno, no nos ha ido muy bien este torneo, pero hemos mejorado, ¿no? El equipo ha mejorado, el equipo se ve que va levantando y bueno, ojalá que esta segunda vuelta de torneo, como lo queramos ver, las jornadas finales, tratar de sacar el mayor número de puntos posibles para salir de donde estamos. Diego, ¿qué sensación te genera el hecho de ver al equipo que va mejorando o que va jugando bien, pero aún así pierde y no poderlos ayudar? Bueno, este, y la verdad que es, de repente, te entra un poquito de frustración el no poder estar ahí, el no poder participar, pero bueno, también te da gusto que el equipo va mejorando, ¿no? Que ya no te asignó tan fácil, que el equipo de a poco tiene más llegada y bueno, eso también te anima a trabajar para poder jugar. ¿Has saludado con el profesor de cuándo puede ser una fecha aproximada para que regrese al espectro? No, yo creo que eso lo va a marcar él, ¿no? Cuando él me vea que pueda participar, él me va a decir y si no, bueno, yo voy a trabajar todo el torneo para estar bien para el siguiente, si es necesario. ¿Qué porcentaje está de tu capacidad? Ah, bueno, es difícil saberlo, pero físicamente es donde me falta un poquito. Gracias, Diego.